Subtitulado por Jnkoil WTF No se suicide chicos No esta bueno eso WTF Ay que hijo de mi puta WTF Ay dios Dios El suicidio WTF Ay dios mio boludo La concha de mi madre Este juego es una locura I believe I can fly Que hijo de mi puta De donde se tiró el ojo Hola 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 Hola